Este hombre fue detenido por la policía al robar en la urbanización rinconada del río en la vía a San Borondón. Una semana después, fue nuevamente sorprendido, robando en otro complejo habitacional privado junto a la Isla del Sol. De igual manera, el sospechoso quien falleció en una balacera registrada en la bahía, contaba con 7 detenciones anteriores desde 1999. Ciudadanos se preguntan, ¿por qué estaban en las calles? Ante esto, el comandante de la zona 8 de la policía, General Marcelo Tobar, tiene muy claro lo que dice la Constitución. Cualquier detenido, cuantas veces sea detenido, tenga la posibilidad de rehabilitarse. Inclusive la Constitución menciona que nadie podrá ser discriminado por un pasado judicial. Criterio que es compartido por el fiscal Gregorio López. Puede ser que registre 5 o 6 detenciones, pero esto no significa justamente que la persona de pronto sea procesada. De acuerdo al fiscal López, al regir la nueva Constitución desde el 2008, los jueces pasaron a convertirse de penales y ejecutar una sanción a jueces de garantías penales, que buscan equilibrar los derechos humanos y ciudadanos frente a la pena, dado sus antecedentes. Existe una duda de que esa persona cometió ese ilícito. La duda razonable tiene que aplicársela al procesado. Y viene el juez y ratifica el estado de inocencia. Tenía dos meses de haber recuperado su libertad. En aquel entonces fue acusado de robar una moto en el centro de Guayaquil. Pero 8 de los 14 detenidos de esta banda ya tenían historial delictivo, empezando por quien los lideraba. Existan sentencias ejemplarizadoras con respecto a los delitos que se cometen por parte de los ciudadanos, para no tener ciudadanos que cometen delitos y salen inmediatamente a circular en la ciudad. Javier Bustamante, Noticiero 1.